qué tal para el over se viene lo que estaban esperando la parte 3 la que yo creo que va a ser la mejor apertura ha habido buen ratio en la 1 y la 2 pero creo que las especiales se quedaron aquí así que bueno quien ya vio la parte 1 y 2 sabrá que vamos bien para de fular cosillas ahí bastante jugosas algo debía estar pero creo que la magia de esta booster está en este vídeo así que bueno ya saben no se pierdan lujo de detalle arrancamos con toda la actitud y me voy a parar hasta que tengamos el primer super pool así que bueno de momento nada una reversita bastante tranquila la primera así que sí así que bueno vamos allá de momento muy tranquilo el primer sobre vámonos rápido con el segundo así que haremos una pausa cuando nos salga el primer pool la primera reiner gallery tal vez será un sencillo será solo no lo sé rick parece falso qué será si creen que sea aprovechen déjenlo en comentarios a ver si le atinan polo y normal trainer gallery una doradita empezar todo lo alto tal vez no lo sé vamos a verlo juntos se van los poques a velocidad turbo dónde está lo bueno dónde está lo bueno cómo no sí señor trainer gallery samacenta brutal esta me hacía falta está brutal qué bonito ya saben que yo soy team samacenta está en modo op y la cartita rara el buen tivo la hora en versión normal bien bien vamos a tomarlo con más calma ya invocamos a las trainer gallery así que bueno ya no voy a mencionar a alguien de las trainer gallery hasta que salga hasta que se deje ver tú sabrás tú sabrás si quieres formar parte aquí de la familia y del canal e irte a la carpetita así que bueno hasta aparición si quieres y si no también queremos mostrarte con lujo de detalle aquí en el canal para toda la bella familia party lover de momento bien segundo pool un buen adamán holo vamos por los cool arts también porque no y venga más trainer gallery más pulsazos vamos con petilil nikit hipopotas energía agua templo de sino pulsa ring feather ball mismagius rivers y la rara es un por bien ahí más pulsitos se viene están activándose vamos full pulse ahorita para cierre vamos por esa reino es adorada o esa arte alternativo que será que será que será lo más cocho de esta caja no sé no me lo puedo imaginar pero podemos seguir subiendo el nivel bronzor energía agua pilos wine soy y ya mega ya mega ya mega ya llegó reggie ice y mamos wine uy 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 ya mega está en la casa ya mega está en la casa ya mega ya lo dice si bien si viene ya mega es un éxito rotundo venga vamos allá voltor basculin glamiao puchina suinum energía pilos wine gardenias vigor wish cash cancelling colon y un bonito rap rapida vamos con el buen palquia se viene palquia con algo buen ardo vamos allá vamos con un bonita bien vamos a la pre evolución chatot bronzor roulette o shawatt energía gold dog super efective glasses críquet un togekiss rivers y la rara es un rey estil bien ahí el team rey el team rey loco venga ya nega que nos preparaste para hoy ya nega dinos que salga ya lo ultra especial maoya con roflet bonita bronzor roulette que será que será me pregunto yo que podrá ser que nos habrá preparado el buen jan mega roflet roflet o shawatt energía switch cap uxi overquill cricket top reverse y dian's holo uy 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 últimos tres sobrecitos de esta booster box y creo que se viene un cierre triple triple coronación triples pulsazos venga vamos allá se viene con citer standard janma eso huthut cricket top energía undefined fossil bronzor roxen bonita reverse y bascube legion uy 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 sobrecito de dialga venga vamos allá venga que estamos esperando cuatro estas dos no son tres bueno por si acaso vamos con sudobudo combi driftlum cydok energía oscura kirlia grant switchcart togepi ay 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 calme b max ice rider doradito si señor que brutalidad de trainer gallery las doraditas aquí se vino y bien acompañado de un galarian mister line sobrecito 2 por 1 brutal ya lo dijo ya mega y todavía nos queda un último sobre aquí puede estar todo toda la magia puede estar aquí familia apóyen los logremos que que llegue cada vez a más y más gente estos vídeos ayúdenos a que la comunidad siga creciendo día con día y vamos a ver último sobrecito No olviden activar la campanita Suscríbanse y síganos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Únanse a la comunidad de Discord Y Se viene Magnemite Rats Misdreams Hiswany Smith B Sharp Aself Sheldon V Star Super Effective Glasses Y la rara Reggie Gigas No salió Sí señor Cómo no, el buen Papá de los Reggies Así que bueno familia Qué les parece, si vamos a ver Qué nos salió No salió en la apertura Un Adamant Holo Un Dianz Holo El buen Reggie Gigas Y los Super Pulse Clever B Galarian Mr. Ryan B Y vean Qué chulada De Trainer Galeries El buen Sama Senta B Con el buen Go Y vean Esta doradita Brutal El Ice Rider Ahora sí que Con esos tonos En azul Está muy Pero que muy bonito Así que bueno familia Muchas gracias por un video Más de su canal Y no se pierdan Porque Se viene Con toda la actitud Espero que ya estén Disfrutando Nuestros videos De la cobertura De la Starcon Así que por favor Muchas gracias a todos Por su apoyo Y recuerden Soy su amigo Freddy Los quiero Y los veo muy pronto Aquí en su canal Cuídense guapos y guapas Adiós Adiós Adiós